Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Amantes al Folcló Vallenato. Oigan, todos habíamos visto aquel video donde una abuelita, una señora de edad avanzada se le sube a Rafa Pérez y comienza a bailar con él. La abuelita se volvió viral, el video se fue lejos, pues no era para menos una señora a esa edad, haciendo latines, se encontraba descalza. Para menos el video levantaba mucha curiosidad entre todos los internautas. Bueno, lo más bonito de esta historia es que la señora Aidea, así como se llama, aparecía, entre comillas, como desaparecida. Tenía ocho meses que su familia no la veía hasta que apareció y la vieron aquí en las redes sociales. Para menos hasta el mismo Rafa Pérez la había publicado en sus redes sociales. Pero al parecer tiene de pronto algunos trastornos. La familia ya estaba casi que resignada a no verla más. Pero para dar sorpresa, apareció en Fonseca la Guajira, en una tarima, bailando. No estaba muerta, estaba de parranda la abuelita. Esto fue lo que dijo la hermana de la señora Aidea, que la buscaba solamente ella, sino su familia. Vamos a ver el video a continuación. Gracias, le damos primeramente a Dios, que sobre él todo se puede. Él es el que le abre puertas que uno no puede abrir. Gracias, le doy al señor Rafa Pérez, porque él hizo que esto se hiciera posible, montarlas en las redes, para yo poder encontrar a mi hermana que tenía como ocho meses, no sabía de ella, se me había ido. Pero gracias a toda la gente buena de aquí de Fonseca. Gente buena, me ayudaron a encontrar a mi hermana, que en este momento la tengo conmigo. Confiando en que un Dios poderoso va a bendecir todo a más al señor Rafa Pérez. Rafa Pérez, gracias, que el señor te derrame muchas bendiciones. Tú sabes que todo lo puede estar allá arriba. Oiga, ¿cómo está? Hola. Hola, yo estaba pensando en una. Venga, para volteáselo, para volteáselo, se lo voy a voltear. Mira, aquí ven. Ay, hola, qué lindo verla. Bendiciones, que Dios me la guarde. No, 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 no. Esa es la hermana. Señora. Yo me puedo. Mucho gusto. Mucho gusto, un placer, que Dios me la bendiga Igualmente Que estas bendiciones Sobre a usted La bailadora Esa es mi bailadora favorita Se ganó un premio, se lució Hermana, miro Rafa Gracias porque por usted Mi hermana se estaba perdida Hace ocho meses y no sabía la vida de ella A Dios y a usted Encontré mi hermana, yo Bueno, bueno Personas buenas también